Abre tu Biblia en el libro de los hechos, hechos de los apóstoles con el poder del Espíritu Santo, capítulo número 20, versículo 32. Sobre este versículo hemos tomado, hemos recibido la palabra para todo este mes de agosto. Y esta palabra para el mes de agosto, por supuesto, enmarcada en lo que Dios nos ha hablado para el año 2020, un año de gracia abundante. Y en medio de la debilidad, dijo Pablo, su gracia abunda, en medio del pecado abunda la gracia del Señor. Por lo tanto, si hay un tiempo, un periodo de nuestra vida en que necesitamos la gracia del Señor, es este momento. Es este tiempo, ¿verdad? Este es el momento donde necesitamos aprender a caminar, aprender a vivir bajo la gracia del Señor. Así que, pensando, digamos, para este mes de agosto, vino esta palabra, mi corazón, que se encuentra en este libro. Y es una palabra para que la estemos también orando y la estemos declarando sobre nuestras familias y sobre nuestros hogares. Pero sobre todo, que podamos entender cómo podemos edificar nuestra casa sobre la gracia del Señor Jesucristo. Así que, Hechos 20.32 dice, Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, o a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos. Declare conmigo, la gracia del Señor tiene poder para edificarnos. Ahora, no solo nos edifica, sino dice aquí, y darnos una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Así que, aquí hay un mensaje bien lindo, y es que tú y yo hemos sido llamados, escogidos, elegidos para Dios. Hemos sido salvados, redimidos, lavados por la sangre para que vivamos consagrados para el Señor. Así que diga, gracias Señor, me has perdonado, me has limpiado para que yo sea para ti. ¿Qué es consagración? Es que vivamos para el Señor. ¿Y cuántos quieren que sus familias vivan para el Señor? Lo que queremos con el hogar es que el hogar esté consagrado al Señor. Pero, si vamos a consagrar para el Señor nuestras casas, necesitamos edificar, construir, crecer en nuestros hogares. Y aquí dice que es la palabra de su gracia. ¿Es qué? La palabra de su gracia. O sea, la gracia de Jesucristo, y es la palabra de Jesucristo, es la palabra de la gracia de Jesucristo que tiene poder para edificarlos. Ahora, yo sé que tal vez has estado luchando, como suelen decir las personas, esforzándote. Alguien me dijo la semana pasada, estoy luchando para no estallar, conteniéndome de esta situación. Y es lo que suele suceder, que pensamos que los resultados o las bendiciones de Dios para nosotros dependen de eso, de lucha, pelea, esfuerzo, y me contengo aquí con el otro. No se trata de algo que se vuelve una lucha para nosotros, sino que es la gracia del Señor. Es la gracia de Dios en nosotros. Y la gracia nos da capacidad, y la gracia nos da libertad, y la gracia nos mantiene ahí como sostenidos, ¿verdad? Sostenidos sobre esta verdad de Jesucristo. Muy bien, entonces, no es la ley la que edifica, sino es la gracia la que edifica. Así que si pensamos que imponiendo ley en nuestras casas y en nuestros hogares lo vamos a edificar, pues realmente no vamos a lograr un resultado. En la ley es eso, esfuerzo, sudor, lucha, cansancio y frustración. Pero la gracia sí tiene poder para edificarnos. Ahora, no hay consagración en la ley tampoco, sino en la gracia. No hay consagración en la ley, sino en la gracia. Si quieres consagración de tus hijos, consagración de tu esposo, de tu esposa, quieres consagración en tu hogar, lo que produce consagración es el entendimiento de la gracia del Señor. Eso es lo que nos atrae, eso es lo que nos acerca hacia Él. Que lo contrario de la gracia, en este caso de la ley, perdón, lo contrario de la gracia es la ley, y en la ley no hay libertad, no hay crecimiento, no hay edificación, sino hay confinamiento. Escucha esto. No hay consagración en la ley, sino en la gracia. Lo que queremos es consagración y no confinamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa confinar? Yo le agradezco a Dios, por favor, que vaya después de mí, no delante de mí. ¿Qué es confinar? La palabra confinar significa obligar a alguien a permanecer en un lugar. Mire, que estamos hablando de la ley. El trabajo de la ley es generar, ¿qué? Imposición u obligación. Obligar a alguien a estar encerrado en un lugar. O sea que si estamos tratando de edificar nuestros hogares en la ley, lo único que estamos logrando es solo encerrar, atrapar, es decir, confinar. Esta palabra también significa encarcelar, pero recluir a alguien dentro de límites. O sea que confinar significa, ¿qué? Limitar. Ahora, entendemos esto. El confinamiento genera una limitación que trae todo tipo de circunstancias, dificultades de salud. Sabe que las limitaciones físicas generan problemas de salud en la gente. Problemas emocionales, problemas psicológicos. Hay personas en esta temporada que están teniendo pensamientos de suicidio, decepción, frustración, ansiedad, angustia, ese sentimiento de encerramiento, de estar limitado, de no poder ir más allá. Si a mí me toma en algunos momentos. A veces estoy por allí y digo, quisiera salir, tengo ganas de coger mi vehículo, viajar, ir, moverme. Quiero ir a Ibagué, quiero ir a Súa, quiero ir a Bosa, quiero seguir predicando, moviéndome en la palabra. Entonces, ahora, estamos dentro de la casa y sería triste que además de tener un gobierno, que la única solución que ofrece, y es triste que la única solución que el mundo piensa que tenemos para esta pandemia es el confinamiento. Es limitar, es encerrar, es impedir. No me imagino cuántos colombianos han tenido que pagar comparendos de vehículos, de movilización, de todo. O sea, aparte de todo, sacando 900 mil pesos simplemente por una ley, por una imposición humana, porque no hay fe y donde no hay gracia, no hay fe. Donde no hay fe hay ley, hay imposición, hay obligación. Pero sería triste que además de tener un gobierno, los gobiernos funcionan por ley, por imposición, por supuesto. Que pensemos que nuestras casas y nuestras familias funcionen por confinamiento. Tú no puedes criar a tus hijos por confinamiento. Tú no puedes mantener a tu esposo en confinamiento. ¿Con quién vas a ir? ¿Usted para dónde va? ¿Y usted qué? Entonces, esta palabra es quitar la libertad de movimiento. Miren esto. Confinamiento es quitar la libertad de movimiento. Ahora, esto es distinto a la consagración. El confinamiento es una cosa, la consagración es otra. Para que haya buenos resultados, una vida de santidad, una vida de buenas acciones, lo que necesitamos es consagración. Y una persona solo puede consagrarse cuando ve la gracia, cuando entiende la gracia, cuando cree la gracia. Tiene que verla, tiene que entenderla, tiene que creerla. Y nuestra tarea entonces para edificar, para construir, para levantar hogares y familias bendecidas, es que edifiquemos sobre la gracia de Dios. Ahora, miren, ¿el confinamiento tiene poder para impedir el COVID? Esta semana salió la alcaldesa. Yo sé que todos lo oyeron y lo vieron. Es peligroso estar en casa. Lugar de contagio. Nos estamos contagiando más en casa que en cualquier otro lugar. ¡Qué cosa loca! ¡Qué cosa tan absurda! Dígame amigo, mi hogar. Es un lugar de gracia, de bendición, donde mi Padre es el sanador, el proveedor. Amén. Entonces ahora, aparte de todo, ¿qué nos va a tocar irnos de la casa ahora? ¿Peligroso? Bueno, tengo la pregunta entonces. Y la pregunta importante es, ¿cómo podemos edificar una familia en la gracia? ¿Alguien quiere edificar una familia en la gracia? Ahora, esto es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque venimos muy acostumbrados a funcionar por la ley, a que todos, todos se mueven solo cuando hay obligación, cuando hay imposición. Lo que queremos es que nuestros hijos no funcionen por obligación, por confinamiento, ¿verdad? Esta es una clásica. No se me va para su habitación y de ahí no se mueve. Como si eso fuera a lograr un resultado. Como si eso fuera a generar un cambio. Pero la Biblia es clara. La gracia de Dios tiene poder para edificarlos. ¿Quieres construir y edificar a tus hijos? Necesitas funcionar en la gracia. Ahora, no podemos confundir y hay que estudiar la gracia bien, bien profundamente. Por eso estamos este año profundizando en la gracia. Para que la gente no entienda que gracia es libertinaje. Que gracia es hacer lo que se quiere. No, al contrario. La gracia es la libertad y capacidad que Dios nos da para vivir en consagración a Él. En obediencia. Es libertad de lo malo. Gracia no es libertad para hacer lo malo. Gracia es libertad de lo malo. La gracia es una libertad para hacer el bien que queremos. Pablo dijo en Romanos 7. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer. Entonces ahí hay confinamiento. Confinamiento. Pablo habló en Romanos 7 que él estaba confinado a una naturaleza pecaminosa. Pero hay buena noticia. Cristo con su sangre nos limpió y arrancó y quitó esa naturaleza de pecado. Ahora estamos libres. Diga, soy libre y no estoy confinado. Muy bien. Entonces, por eso Pablo vivía en la gracia. Y la gracia nos enseña a vivir justa, piadosamente. Es para que entendamos. Ahora, quiero entonces hablarle en el contexto de Hechos 20. Pablo nos da las claves, nos da las luces, nos da las acciones. En la narración que él hace, nos está dando las indicaciones particulares para que podamos edificar la familia en la gracia. Así como él edificaba las iglesias en la gracia. Como yo quiero edificar esta iglesia en la gracia. Estamos edificando a CDA en la gracia. Y la gracia tiene poder para edificarlos y levantarlos a todos ustedes. Amén. Así que creemos que hoy viene extensión, crecimiento, aumento. Aún en confinamiento afuera. Porque estamos confinados en el exterior, pero no estamos confinados en el espíritu. Estamos en la gracia del Señor y la gracia nos da libertad. Entonces, número uno, para edificar en la gracia, lo primero que necesitamos, mire qué elementos requiere la gracia. La gracia requiere, número uno, trabajo con humildad. Hay gente que cree que la gracia es quedarse sentado ahí esperando a que Dios haga algo. No, gracia no es para esperar que Dios haga algo. Gracia es para movernos con Dios. Gracia es para funcionar con Dios. Gracia es para trabajar con Dios. Entonces, Pablo dijo en Hechos 20, 19. Hay una declaración aquí importante. Él dijo, he hecho el trabajo del Señor. ¿Con qué? Con humildad. Mire que él no dijo, la gracia los edifica, así que yo no tengo que trabajar. Porque hay gente que dice, no, yo sé, este problema se lo dejo al Señor. No, eso mis hijos andan en una desobediencia, yo se los dejo al Señor. Ahí verá el Señor, ¿qué hace con ellos? No, 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 la gracia requiere que trabajemos. Trabajemos. La gracia no es para que usted esté pereza. La gracia es más trabajo. La gracia no es desocupación, la gracia es más trabajo. Pero Pablo dijo, pero trabajo más que todos. Pero no estoy solo ahora. Ahora, ¿por qué podemos trabajar más? Porque ahora tenemos la fuerza de la gracia del Señor. Entonces, pero él dijo trabajo con humildad. Porque el problema que tenemos es que estamos desbalanceados a veces. Entonces, cuando estamos en nuestro trabajo, entonces lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Y estamos luchando solos y peleando. Y luego estamos frustrados, cansados, agotados. Me están quedando mucho ahí en el texto, por favor, me ayudan ahí. Están cansados, agotados, fatigados allí. ¿Cierto? Pero entonces decimos la gracia, entonces ya dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Pero aquí es, Pablo dijo, he trabajado con humildad y con muchas lágrimas. Y he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Por supuesto, él tenía adversidades al predicar la palabra. Tenía resistencia al predicar la palabra. Pero él dijo trabajo. Ahora, cambiamos esta palabra trabajar por servir. Entonces, ¿qué se necesita en el hogar, en la casa, en la familia para que se edifique? Servicio con humildad. ¿Servicio con qué? Con humildad. Porque cuando usted piensa en trabajo, usted piensa en obligación. Me toca levantarme, me toca cumplir un horario, me toca, mi mamá me dijo que tengo que sacar la basura y si no la saco me levanta, correa, entonces me toca ir a... No. No piense en trabajo, piense en servicio. Todo lo que hacemos en la casa es como lo que hacemos en la iglesia. En la iglesia no trabajamos, en la iglesia servimos. ¿Ok? No es trabajo, es servicio. Y el servicio funciona con humildad. Por eso Jesús dijo, entre ustedes no será así. Sino que el más grande, el mayor, debe ser el servidor o el que sirve. La humildad te capacita para servir y para soportar. Mire, dos cosas. La humildad te capacita ¿para qué? Para servir y para soportar. Esta palabra humildad significa humildad de mente, realmente está en el original. Humildad de mente, quiere decir, bajarse en disposición, bajar de grado. La raíz de esta palabra tiene que ver con el estómago. Es decir, que es una cosa interna, una simpatía y que tiene que ver con ser sensible. Mire que interesante. La humildad es ser sensible a las necesidades de otros. Pero va acompañada esa sensibilidad de comprensión. O sea, es un asunto de la mente y es un asunto también del interior. O sea, que humildad es una persona que en su mente puede conectarse, bajarse de su posición, de su lugar, de su nivel, de su orgullo. Pero podríamos decirlo, para mirar la necesidad del otro, la condición del otro, la situación del otro. Tener comprensión. Y segundo, ser sensible a esa situación, a esa circunstancia o a esa necesidad. Entonces, la humildad ¿de dónde viene? Es el resultado de la inteligencia espiritual. ¿De dónde viene la humildad? La humildad, no la producimos por nosotros mismos, pero la humildad viene de la inteligencia espiritual. Si es comprensión, entonces viene por inteligencia espiritual. Y lo puedes estudiar en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Donde Pablo está hablando de recibir, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que agrademos al Señor en todo, para que llevemos una vida digna. Y luego el versículo 11 dice, y estemos fortalecidos con poder para toda paciencia y longanimidad. O sea que la humildad es el resultado de la inteligencia, pero también de la fuerza interior. Si estamos hablando de una sensibilidad, pues normalmente cuando estamos débiles no estamos pensando en otros. Cuando estamos en necesidades y circunstancias, uno deja de pensar en el otro. ¿Por qué? Porque uno está débil, uno está cansado, uno está fatigado. Entonces ahí se pierde la comprensión, se pierde la humildad. Siempre que estamos actuando en orgullo es porque hemos dejado de, ya no tenemos la capacidad de ver al otro, sino solo nos vemos a nosotros mismos. Como la frase que decimos, pobrecito yo. Entonces ahí estoy en esa dificultad, en esa lucha, en esa necesidad. Entonces estudie Colosenses 1, 9 al 11, porque esta es una oración importante para que seamos fortalecidos en el Señor. Pedro dice en el capítulo 5, versículo 5, que todos debemos estar sujetos y sumisos unos a otros, revestidos de humildad, revestidos. O sea que es una cosa que viene de Dios, que se produce de Dios hacia nosotros. Es decir, es el carácter de Cristo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿por qué servir con humildad? ¿Por qué servir con humildad? Porque Dios da gracia a los humildes. Entonces la humildad es la condición y la posición correcta para recibir fuerzas de Dios. Así que, o estamos trabajando en orgullo, luchando, yo puedo, yo con él, yo no me... Porque el mundo nos alimenta mucho el orgullo. Usted puede, solo hágale, usted es un barraco, usted es un duro. Y entonces estamos ahí hasta que nos reventamos. Pero Dios le da gracia a los humildes. Y sí que cuando vemos que en una situación no podemos resolver en el hogar, en la pareja, en los hijos. Entonces dejamos de luchar en nuestras fuerzas y buscamos la gracia de Dios. Entonces, no es que dejamos de hacer algo, no es que dejamos de trabajar. No es que usted ya no le habla a su esposa, al esposo, ya no le habla a los hijos. Ahí verán, eso usted verá a ver qué hace con su vida. No, usted tiene que seguir hablándole, usted tiene que seguir alimentando, usted tiene que seguir obrando, trabajando. Pero ahora usted no lo va a hacer solo, usted lo va a hacer con la gracia de Dios. Es diferente. Entonces, este mes vamos a trabajar y vamos a servir con humildad. Porque eso nos permite la gracia. Y entonces cuando estamos trabajando desde la gracia, es la gracia la que pone piso, la que le da fundamento. La que le da fuerza al hogar para crecer y para aumentar. Número dos. Además de trabajar y servir con la gracia del Señor que nos invita, como estábamos cantando, ven ante su trono. Entonces, necesita estar ya al borde de un ataque de nervios para venir al trono del Señor. No, debemos hacerlo diariamente. Usted no necesita, si usted está llegando al punto del estallo, del estallido, del efecto olla de presión. O sea, que la olla de presión pita, ¿cuándo? Cuando está que se estalla. O sea, el pito de la olla dice que si no pita, se revienta. Y hay gente así, cuando usted la ve pitando, ¿verdad? Cuando usted ve que empieza a pitar, usted dice, está que estalla. Ahora, ¿necesita esperar usted a andar? No. Vaya constante. Porque la sangre de Cristo nos permite estar continuamente en el trono de la gracia de Dios. Orando colosenses, hablando fortaleza. ¿Para qué? Nos mantengamos en paz. Porque cuando no nos volvemos exigentes, demandantes, estamos juzgando, criticando y reclamando. Y usted, ¿por qué? Y usted, ¿por qué no hace esto? Y usted, ¿por qué no hace que yo? Y usted, ¿por qué no me haga que...? Y yo, ay, ya estoy cansado. Y hasta nos estallamos. Entonces, tu familia no va a crecer así. Tu familia crece dependiendo de la gracia del Señor. Así que trabaja en la gracia de Dios. Pero número dos, sé persistente en el mensaje. Hay un mensaje de su gracia. Ojo. La gracia de Jesucristo tiene una palabra. La gracia tiene una palabra. La gracia tiene un mensaje. Si quieres edificar, no puedes traer el mensaje de la ley. Por eso, debes ser cuidadoso también para mirar qué estás viendo en las redes. Este no es un tiempo para ustedes, y lo voy a volver a repetir porque lo he dicho antes, pero este no es un tiempo para estar picando predicadores. Hay cristianos que hoy van a almorzar picada. ¿Sabe qué significa eso? Un poco de chorizo, un poco de chunchullo, un poco de yuca, un poco de picante, un poco de todo. Entonces, hay cristianos que se ponen a escuchar aquí, y escuchan un poco de gracia, luego se van a escuchar otros predicadores, a escuchar un poco de ley. Y no podemos mezclar la gracia con la ley. Y cuando yo escucho predicadores, hay predicadores que en su propio mensaje, son un poco de ley y un poco de gracia. Son una mezcla, por eso es que no hay frutos permanentes. Entonces, tú necesitas saber que tienes una iglesia, un pastor, y una enseñanza en la cual tú estás seguro, porque sabes de quién estás aprendiendo. ¿Amén? Y mire lo que dijo Pablo, versículo 20 al 21. Nunca me eché para atrás. Esta es una determinación para traer crecimiento. Si tú quieres ver crecimiento en algo, este es el espíritu. Nunca me eché para atrás. Vamos, diga conmigo, nunca me voy a echar para atrás. ¿De qué? Hay papás que dicen, ah, te vas a comprar un videojuego para que se entretenga y ya me tiene cansado. Eso es echarse para atrás. Nunca. Hay gente que dice, ah, lo voy a mandar a volar, ya me aburrió. Eso es echarse para atrás. Nunca me eché para atrás. A la hora de decirles lo que necesitaban oír. Mire, tu casa se edifica, no cuando, se oye lo que la gente quiere. Es el problema de las predicaciones en internet. Yo estoy convencido que esta situación es un plan de las tinieblas. Porque hace que la gente ahora dependa de mirar en internet y de escoger a ver qué quiere oír. Tú no le dices a tus hijos, mira a ver qué quieres oír hoy, qué quieres aprender hoy. No, porque ellos van a querer aprender videojuegos. Entonces, los padres no hablamos lo que los hijos quieren oír, sino lo que necesitan oír. Eso necesita fuerzas, necesita determinación, necesita valentía. El esposo tiene que decirle a la esposa lo que necesita oír. Y no estoy hablando de esa frase, se las voy a cantar toditas. No, esa es otra cosa. Esos son armas carnales. No es la expresión, le voy a poner los puntos sobre la silla. O sea, voy a armar el tierrero, como decimos aquí en Colombia. Voy a armar el zafarrancho. Como cuando el 31 de diciembre le meten el fósforo allá al año viejo. Voy a hacer que esto estalle ardiente. No, no, no. No es eso. Pero hay una palabra que nuestra familia necesita oír. Ojo, y esta palabra tiene que ser hablada y declarada en público y en la casa. En lo privado y en lo público. Usted no puede tener un mensaje en lo público y otro mensaje en lo privado. Tiene que ser coherente. Por eso, ser persistente en el mensaje también nos invita a ser coherentes. Es decir, no solamente estar insistiendo en dar un mensaje, sino insistiendo en el mismo mensaje. Ahí viene la frase colombiana o la frase tal vez común, no creo que en el mundo. ¿Cuántas veces le tengo que decir? Pues la Biblia dice, sea insistente. Repíteselas. Le he dicho mil veces. No va ni en diez y ya dijo que lleva mil. Pero eso le he dicho mil veces significa que ya es impaciente, ¿verdad? No tiene la fortaleza interior para resistir esa lucha, esa resistencia o esa oposición que a veces los hijos o el esposo o la esposa hacen con respecto a la verdad. La verdad siempre tiene oposición. Por eso se necesita ser valiente para mantenerse en la verdad. Tú eres cristiano, tienes un mensaje de fe, tienes que ser valiente. Este mensaje que hoy predicamos tendrá resistencia. Hay gente que va a criticar la fe, la prosperidad, la sanidad. Si alguien se sana y cuenta el testimonio de eso, le pagaron para eso. Si hablamos de prosperidad y vea, los ricos viven robando a la gente. Siempre van a tener algo que decir para oponerse al mensaje de la verdad. Ahora mire que Pablo dijo, he tenido un solo mensaje. ¿Cuántos mensajes necesitas para edificar tu casa? Uno solo. Y no significa que todos los días usted dice lo mismo. La palabra es bien profunda. Pero toda la palabra que usted habla tiene un solo mensaje. Siempre lleva lo mismo. Siempre va a la misma persona. Jesucristo. Un solo mensaje para judíos o griegos. O sea, aquí no importa la condición. Aquí no importa si eres paisa, si eres costeño. No, la palabra de Dios funciona para chinos, funciona para coreanos, funciona para rusos. ¿Cuál es el mensaje? Aquí está, dice. Tres cosas que son este mensaje. Número uno, la necesidad de arrepentirse. Aquí viene, Pablo nos la deja clarito aquí. Entonces, cuando uno hace un alimento, lo que hace es tomar los ingredientes y ponerlos en un plato. Es lo que estoy haciendo aquí. Yo solo tomo los ingredientes de la palabra y se los pongo ahí en el plato para que usted lo reciba. Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje que nunca debemos dejar de hablar en casa? Arrepentimiento. Siempre. Devolver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, escriba ahí, por favor. Mi mensaje necesita no solo ser persistente, sino también ser coherente. Mi mensaje en el hogar necesita no solo ser persistente, sino también, ¿qué? Coherente. Ahora, rápidamente. ¿Qué es arrepentimiento? Para que entendamos claramente aquí. Tres cosas de este mensaje de la gracia. ¿Qué enseña la gracia? Haga lo que quiera. Mire que las mamás cuando se cansan, ¿qué dice? Haga lo que sea. No, usted ahí renunció. Usted está demostrándole a su hijo que usted no tiene la capacidad, que usted ni siquiera la tiene clara. Uno tiene que pararse frente a los hijos siempre y decirle, hijo, no está correcta tu forma de pensar. Lo que estás haciendo no está bien, no te va a dar buen resultado. Una, mil, diez mil, un millón de veces. Nunca puede cambiar. Lo que está mal, está mal y requiere arrepentimiento. Hoy y diez mil años después. La gracia nunca es, haga lo que se le dé la gana, haga lo que quiera. La gracia no es para vivir medalaganariamente, haciendo lo que cada uno quiere. No, la gracia te dice que necesitas un cambio en los pensamientos y una renovación del entendimiento. Pero yo le he dicho, le he dicho, pero él no cambia. Entonces necesitas depender de la gracia. ¿Qué significa eso? Que tienes que orar, porque Efesios 4.23 dice, Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, ¿quién es el que cambia el pensamiento? El Espíritu Santo. ¿Puedes tú cambiarle la mente a tus hijos? No. Pero el Espíritu Santo tiene poder. Y él es el Espíritu de gracia. Diga conmigo, el Espíritu de gracia cambia los pensamientos, renueva el entendimiento. Entonces, cuando alguien a usted le ha repetido muchas veces algo y todavía no lo hace, ¿qué significa? Que todavía no tiene entendimiento. O sea, sigue pensando igual. Arrepentimiento no es, ay ya, 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 listo, listo, yo se lo quito de ahí, ya, 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 se acabó el problema. Pero la persona sigue pensando igual. Lo cambia, lo quita, pero dice, es que ahí debería estar, que no sé qué. O sea, él movió una cosa, pero no cambió de pensamiento. Y aquí la idea no es cambiar la acción, sino cambiar, ¿qué? El pensamiento y la actitud. O sea, usted lo que quiere no es solo que su hijo va y tienda la cama, sino que su hijo entienda la necesidad de tender su cama todos los días. Eso es diferente. Lo uno lo va a cumplir por obligación. O me tiende a la cama hoy, no desayuna. Entonces, lo obliga. Pero otra cosa es cuando usted lo ayuda a él a tener una comprensión y una motivación para que cambie de actitud. Y eso solo lo puedes lograr si dependes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que puede cambiar el pensamiento de la persona. Ahora, levante la mano allá en casa a aquel que reconoce que ha estado luchando con armas carnales. Y que luego dice, pero yo ya lo hice todo y no funciona. No lo estamos haciendo en la manera de la palabra. Entonces, este arrepentimiento dice la palabra que es la benignidad. ¿Quieres que alguien cambie de actitud? No tengas mala actitud. Cuando tú tratas mal a alguien porque no hizo lo que tú esperabas, pues realmente lo que estáis diciendo aquí, la palabra es que la benignidad nos guía al arrepentimiento. O sea, no podemos producir arrepentimiento, pero podemos guiar, impulsar, inspirar a alguien al cambio del arrepentimiento. Número dos, el mensaje de acercarse a Dios con libertad. ¿Cuál es el mensaje que nunca debemos dejar de hablar en casa? Ay, yo no tengo que decirle a usted que ore. Yo no tengo por qué decirle a usted que lea la Biblia. La pregunta es, ¿no es ese un mensaje constante y continuamente de invitar a las personas a acercarse a Dios? Pablo dijo, nunca he dejado de invitarlos al arrepentimiento, invitarlos a tener comunión con Dios. O sea, ¿cuál es el mensaje que nunca debe dejarse hablar en casa? Comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Cuál es la pregunta obligada? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Eso es una cosa imparable. Si yo me acerco a pastores que trabajan aquí en nuestra iglesia, a supervisores, y les digo, ¿cómo estás con Dios? Puede llevar 10 años, puede llevar 20 años, te puede llevar 50 años de cristiano y un día se le olvida. Que todo depende de estar en comunión con Dios. Mire el cántico de hoy, ven ante su trono. ¿Cuándo dejaremos de invitarte a eso? Nunca. Esto siempre es ahí. Ahora, siempre debemos hacerlo con buen ánimo. No es como, venga a ver, ore, para ver si cambia. No, ahí nadie va a orar. ¿Ya leyó la Biblia? ¿No? Entonces me barre la casa, toda. Por no haber leído la Biblia. No, esta no es una invitación amable. Por eso, toda invitación debe ser con amabilidad y con benignidad, mucho más lo espiritual. Ahora, yo conozco papás, si esto funciona para líderes, esto funciona para el esposo y la esposa, porque hay esposas que imponen cosas a su esposo o no. Entonces la pregunta, ¿cuánto es la casa de esposos? Levanten la mano los que se sienten, que su mujer los... Veo muchas manos. Y mujeres riéndose. Porque saben que las mujeres son tendientes a qué? A imponerle al esposo. Muchas mujeres me dicen, es que él no quiere orar, pastor. La pregunta es, ¿cómo le hablas tú? ¿Cómo lo invitas tú? ¿Cómo lo persuades? ¿Cómo lo inspiras? Es como, esto no es una imposición, no es ley, es gracia, es libertad. Cuando una persona entra en gracia, nada lo saca de allí. Porque él no está ahí solo para cumplir un requisito. Él está ahí disfrutando la gracia. Cuando usted entra en oración, con mi hijo Juan Felipe, esta semana estuvimos orando. Y yo estoy viviendo el mismo proceso en otro sentido que viví con papá. Mi papá oraba todas las madrugadas y leía la palabra y repetía la palabra. Y a mí me costaba leer y me costaba orar. Recuerdo que un día le dije, papá, yo quiero orar contigo. Bueno, en nuestra época no tuteábamos a nuestros padres, ¿no? Porque el respeto era hablarle de usted. Pero yo quiero orar. Entonces a la hora que se levante, me levanta y yo oro. Y recuerdo la única vez que, esa vez me levantó, me despertó. Y yo miré el reloj y eran las tres de la mañana. Yo lo miré como, ¿what? O sea, me estás levantando a las tres de la mañana para orar. Y él no me dijo nada, solo fue y se arrodilló a orar. Y yo me sentí avergonzado. Así que me levanté, ni siquiera me lavé la cara. Solo fui y me arrodillé al lado de él. Y el resultado final fue... Arrodillado pero dormido. Hay gente así, hermano, que están arrodillados pero dormidos. Ahora mi hijo Juan Felipe, esta semana dijimos, una petición, vamos a orar unos por otros que hay petición. Y me dijo que el Señor produzca en mí esa pasión y ese deseo por la palabra. Amén. A mí me costaba leer. Pero un día vino la gracia, la pasión, el deleite. Así que leer la palabra no es una imposición, es un deleite. Tener comunión con Dios no es una obligación, es un deleite. Lo importante es que cada uno pueda llegar a ese punto de revelación y de deleite. Y número tres, confianza en Dios. Ahora escúchame, si hay comunión con Dios, hay fe. Porque la fe crece por el oír la palabra, la palabra de la gracia. Ahora, ¿podemos ayudar a que la fe de nuestros esposos crezca? ¿Puede una mujer ayudar a que la fe de su marido crezca? Háblele palabra de la gracia. La palabra de gracia es la que edifica la fe. Si estás hablando ley, temor, obligación, juicio, eso no edifica la fe de nadie. Fe en Dios, fe en Dios, fe en Dios es doctrina fundamental. ¿Cómo edificar nuestras casas? Sé constante, persistente y coherente con el mensaje. No puedes hablar algo contrario al arrepentimiento, algo contrario a la comunión con Dios, a la consagración con Dios y algo contrario a la fe. Enseñales Hebreos 10, 19, que debemos acercarnos a Dios confiadamente. Que debemos entrar con libertad al trono de la gracia del Señor. Para que hallemos oportuno socorro. La palabra de Dios dice, acerquémonos porque ya Dios nos limpió y nos perdonó. ¿Sabe qué es lo que más impide que la gente tenga comunión con Dios y tenga confianza? La culpabilidad. Por eso la ley confina, pero la gracia da libertad, desata. Hace que la gente desarrolle su poder. Yo luché muchos años de mi juventud para estar parado en público. Hoy estoy parado frente a una pantalla hablando con libertad. ¿Por qué? Porque el legalismo en el que yo crecí, la obligación, el sentirme avergonzado y mal de no poder hacer o de no poder lograr algo, me hizo siempre sentir atado. ¿Qué tal que la embarre? Yo no soy como el otro, yo no tengo capacidad como fulano. Yo la embarré ayer, yo hice esto algo malo. Y siempre atado, confinado. Sin libertad para moverme, para actuar. Por eso hay cristianos en la iglesia que uno le dice, hermano, vea, vamos a hacer esto. Ay, no, pastor. Bueno, pastor, pero no hacen nada. ¿Por qué? Están confinados. La gracia te desata. La gracia te da libertad. La gracia te da confianza. Yo me estoy parado aquí frente a esta pantalla, no sé cuántas personas puede haber allá al frente. Pero no, yo hoy estoy aquí porque sé que es la gracia del Señor. Aprendí en comunión con Dios. Aprendí en su presencia que Él me da capacidad, que Él me limpia, que Él me perdona para que yo le sirva y tenga resultados. Así que ser fiel a Dios es ser fiel al mensaje. Dices, yo que voy a ser fiel a Dios, ser fiel al mensaje de Dios. Y ser fiel al mensaje de Dios es ser fiel a la familia. O sea, la mejor manera de tú ser fiel a la familia es ser fiel al mensaje que Dios tiene para tu familia. Ser fiel a la familia, siendo fiel al mensaje que Dios tiene para la familia. La familia se sostiene por una palabra, es la palabra de la gracia. Es la persona de Cristo, hay que enfocar a todos en la persona de Cristo. La roca sobre la cual permanece firme la casa en medio de las adversidades. Número tres. El tres. Cuida con atención. Cuida con atención. ¿Cómo edificar, construir y levantar un hogar? Cuida con atención. ¿Cómo puedes cuidar a alguien o algo? Con atención. O sea, ¿qué es lo que más necesita la familia? Que la atendamos. El que tiene tienda, que la atienda. ¿Alguna vez llegó una tienda que no tenía quien la atendiera? ¿Cómo se sintió usted? Es molesto, ¿verdad? Es incómodo. O sea, uno... ¡Buena vecino! O sea, me llevo el azúcar, le pago después. Hay gente que, si te casaste, ¿para qué es? Es para atender. ¿Para qué hizo hijos? Para atenderlos. Ahora los hijos tienen que atender a sus padres. La palabra está llena, la Biblia está llena de proverbios, está llena de esta exhortación. Hijo, atiende a la voz de tu padre. Aquí en el hogar no es uno atendiendo a otro, es todos necesitamos atendernos unos a otros. El hijo tiene que atender al padre, el padre tiene que atender al hijo. El papá no puede esperar que el hijo le oiga y el papá nunca oirá al hijo. El papá necesita espacios para oír a su hijo, a su hija. Y no a todos al tiempo. Hay que oírlos cada uno aparte. Como Dios. O Dios solo te oye aquí en la iglesia cuando están todos sus hijos reunidos. No, Dios te oye personalmente. Dios te oye individualmente. Dios oye cada una de las oraciones. Por eso Efesios dice, Él es Dios sobre todos, en todos y por todos. La palabra pantos ahí es cada una de las partes. O sea, Dios atiende a cada uno. O sea, si tenemos una familia, tenemos que atender a cada uno. Entonces mire lo que él escribió Pablo, porque estamos hablando de él, el ejemplo de Pablo, de cómo edificar. Capítulo 20, versículo 28. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios su iglesia comprada con su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Qué interesante. Para cuidar hay que cuidarse. Tú no puedes cuidar a otros si te descuidas a ti mismo. O sea, que el que cuida tiene que haber aprendido a cuidarse. Entonces, papás, aprendan a cuidarse a sí mismos. Tú no puedes cuidar la vida espiritual de tus hijos si tú no tienes una vida espiritual cuidada. Tú no puedes cuidar el corazón de tus hijos si tu corazón anda mal. Cuida de ti mismo. Eso es liderazgo. El liderazgo requiere autogerencia. Aprender a administrarse a sí mismo, a ser mayordomo de nuestro corazón, de nuestros recursos, de nuestras fuerzas. Sobre toda cosa guardada, cuida tú, corazón, porque de él brota la vida. Y además entonces de cuidarnos a nosotros mismos podemos cuidar. Ahora, yo quiero que cambie la palabra pueblo por palabra familia. Porque somos llamados a cuidar no solo la iglesia. Pablo escribió en Timoteo, aquí dice, el que no cuida su propia casa no puede cuidar el pueblo de Dios. Entonces, no podemos estar afanados aquí por servir en la iglesia y no cuidar nuestra casa. Cuiden la familia, cuiden su familia. Cuidar la familia significa que no puedes cuidar en la iglesia. No, las dos cosas son parte. Tú puedes cuidar la iglesia y cuidar la familia. Tú puedes cuidar, atender tu familia y atender la iglesia. No por atender la familia, desatiendes la iglesia porque tu iglesia es tu familia. Las dos cosas son pueblo, las dos cosas son familia, son casa. Pero mire esta frase aquí, cuidar es una expresión del amor. Cuidar es una expresión del amor. ¿Y de dónde tomó esto? Juan 21. Cuando Pedro, que había negado al Señor tres veces, tal vez hemos visto a nuestros hijos negarle con sus hechos. Nosotros en algún momento le hemos podido negar con nuestras actitudes, nuestras acciones. Hay publicaciones en Facebook que están negando a tu Dios. Hay jovencitos ahí que sus Facebook niegan a Dios. No aparece Dios por ningún lado. O tienen una mezcla de 10% Dios y 90% basura. Revisa tus videos, revisa lo que estás ahí. Pero yo puedo leer detrás de esos jóvenes, falta de cuidado. Porque un joven bien alimentado y bien cuidado, siempre va a promocionar lo bueno. Pero un joven vacío, se llena cualquier basura. Mire, cuando usted tiene hambre, ha pasado mucho tiempo, es como el que vive en la calle o el habitante de calle. Cuando ha pasado demasiado tiempo, hasta una empanada tirada en la basura, le sirve de comida. ¿Sí entiende el sentido? ¿Por qué mis hijos están metiéndose en eso? La pregunta es, los estás alimentando. El que no tiene que comer cualquier basura, se le convierte en comida. Y si una persona no se alimenta de la palabra de Dios, no se alimenta de la presencia de Dios, cualquier basura de este mundo, cualquier video, le sirve de alimento. Y no solo lo come, sino que se lo va a comer a otros, que es lo peor. Porque hay gente que no promociona lo bueno, pero lo malo sí lo publican rapidito. Ahora, ¿qué dice aquí? Alimenten. Y entonces, está Pedro ahí, había negado al Señor, había, maldijo. ¿Hasta dónde llegó Pedro? Maldijo, juró. Pero ahora está Pedro allí, después de la pesca, Jesús, sabe, hizo el desayuno, pan y pescado, recuerda. Lo espera ahí, con un pescado a la brasa. Si hay algo que espero cuando me encuentre con el Señor, que me tenga pescado a la brasa. Y le va a decir, Señor, se lo hiciste a Pedro, me lo haces a mí. Y cuando Pedro está ahí, siendo atendido bien, a pesar de que negó y maldijo al Señor. Él todavía lo está tratando con abundancia. ¿Sí entiende la gracia? Pero luego le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? La pregunta de Jesús es, Petros, fileos, mi. Y Pedro usa la expresión de amor, de amistad. Sí, Señor, yo te amo, soy tu amigo. Pero Jesús le pregunta, Petros, haga pe. Un amor profundo, permanente, el amor que no falla, el amor que nunca deja de ser. Y en todas las veces, las tres veces, Pedro responde, Señor, fileos, soy tu amigo. Pero Jesús le habla de un amor diferente. Por eso Él dijo, les doy un nuevo mandamiento. Que amen a los demás, no como se aman a sí mismos, sino como yo los he amado. Mire que extraordinario. Porque ahora Pedro está siendo alimentado, está comiendo de la gracia. ¿Se merecía Pedro ese pescado? Está desayunando, ni siquiera cinco estrellas, está desayunando Michelin. Usted sabe que Michelin es la calificación más alta de los restaurantes y de los hoteles. Nivel más alto. Y lo está recibiendo por pura gracia al Señor. Gonzalo, por favor, súbite. Ahora que Pedro está alimentado, ahora que Pedro ha recibido de Dios, por eso papá y mamá, tienes que comer con el Señor. Porque si tú comes con el Señor, puedes alimentar tu casa y tu familia. Entonces ahora Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué le pregunta, me amas? Porque Él está recibiendo el amor de Jesús. ¿Cómo podemos amar al Señor con el amor que hemos recibido de Él? El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Pero esta es la petición de Jesús. Apacienta mis ovejas. Yo quiero preguntarte a ti, papá, mamá. Quiero preguntarte, esposa. El Señor te dice, ¿me amas? ¿Tienes mi amor? ¿Tienes mi gracia? Cuida, alimenta. Por gracia. Dar y alimentar no es por imposición, no es por obligación. Es gracia. ¿Sabe por qué hay tantas mamás frustradas diciendo, ya no quiero más nada del hogar? A uno no le agradecen la cocina porque no está funcionando en la gracia. Una mujer, escúchame, este feminismo es una basura. Este feminismo es legalismo, es carnalidad. Una mujer nunca debería sentirse menos sirviendo a su esposo, sirviendo a sus hijos. La palabra de Dios dice que cuando sirve a su casa, agrada, honra al Señor y el Señor le recompensará. El Señor le recompensará. Gracia. Alimenta a tus hijos, cuida a tu esposo, alimenta a tu esposa. Puede el corazón de los hijos alimentar a papá también. Hay cosas que los hijos hablan y que hacen que es alimento para el alma, que bendice. Ahora, ¿quién te ha designado como líder? No es una obligación, es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que te dice, ey, alimenta, ey, cuida. No es una cosa por ley, es que usted es mi marido, ¡cúmpleme! No, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde lo resuelve usted? Usted lo resuelve con el Espíritu Santo. Y dice, Espíritu Santo, hágalo que me cumpla. Me amas, Pedro. Acabas de desayunar conmigo por gracia. Y acabas de tener una pesca milagrosa de abundancia, aunque me negaste. Ahora te digo a ti, que aprendiste la gracia, que recibiste por gracia. Apacienta, cuida mis ovejas. Alimenta. Cuidar es alimentar. Es suplir una necesidad. ¿Cuántas necesidades espirituales, emocionales y otro tipo hay? Pero para cuidar hay que liderar. ¿Para cuidar hay qué? Liderar. Hay que alimentar, hay que liderar. Pero para cuidar hay que atender. Usted no puede liderar a gente que no atiende. Usted quiere liderar a sus hijos atienda. Pero además, para liderar hay que ser un ejemplo constante. ¿Para liderar hay que ser un qué? Ejemplo. Versículo 34. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, he sido ejemplo para ustedes. Porque el liderazgo es eso. Es el que va primero y el que va primero inspira a otros. El que va liderando inspira con su ejemplo, con su pasión, con su determinación. Y quiero decir algo porque el versículo 29 habla de maestros que van a distorsionar la verdad. Todos ahora mismo estamos en una lucha, los que somos cristianos, de tener hijos que van a ser engañados por el sistema de educación de esta nación. Maestros. Se supone que yo tengo mis hijos en un colegio cristiano y en ese colegio cristiano hay maestros que solo enseñan humanismo, ateísmo, socialismo. Y Pablo dijo, vendrán maestros como lobos rapaces y no van a perdonar el rebaño. ¿Sabe qué? Hay un socialismo en el sistema educativo que quiere dañar tu hogar y tu casa. Hay un sistema que quiere dañar los matrimonios. Hay un feminismo, un machismo que quiere destruir la relación. Hay un internet metiendo pornografía en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en donde quiera que haya una red. Ahí se mete de una vez para destruir y para dañar. Pero el ejemplo de un padre es más poderoso que la enseñanza de un maestro. El ejemplo de un padre es más poderoso que la enseñanza de un maestro. En el versículo 31, en la primera parte, Pablo dijo, cuidado, recuerden tres años que pasé con ustedes, día y noche, mi constante atención y cuidado. Mire que interesante. Pablo era de gracia, pero dijo, la gracia no es descuidar. Gracia es cuidado constante, día y noche, cuidando y atendiendo, cuidando y atendiendo, día y noche. Pero para cuidar hay que sembrar, hay que trabajar. Para cuidar hay que sembrar, hay que trabajar. Él dijo así, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades y las necesidades de los que están conmigo. He sido un ejemplo constante. ¿Cómo es el ejemplo? Constante. De cómo pueden ayudar con trabajo y con esfuerzo a los que están en necesidad. Recordando las palabras del Señor que dijo, más bendición es dar que recibir. Mire que interesante. Para cuidar hay que sembrar. Con trabajo constante, servicio constante. Y quiero terminar, para cuidar también hay que orar. Y voy a terminar unos minutos más hablando de oración. ¿Cómo cuidas tu casa? ¿Cómo edificas tu casa? Cuidando en oración. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no oras, tú no estás poniendo al Señor en el negocio. Si el Señor no guarda, de nada te sirve ponerle un tapabocas a todos en la casa, si no es el Señor quien los cuida. El tapabocas se te vuelve el foco de infección. De nada te sirve dejarlos encerrados en casa, confinados, si el virus se te mete en la casa. Quiero que entiendas, yo tengo que ser disruptivo, entiéndame. Porque el Evangelio siempre lo ha sido. Ahora se inventan la palabra, tan linda es la palabra. Hoy hay gente cobrando 200, 300 y 500 mil pesos para dar charlas de cómo ser disruptivos los negocios en este tiempo. Y la Biblia nos habla de ir contra la corriente, no os conforméis a este mundo. Traigo un rompimiento en lo que el mundo le propone. No estamos aquí para, ahí si como dicen, ser borregos, arrastrados por lo que el mundo va diciendo que hagamos. Somos ovejas del Señor y caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Su vara y su callado nos infunde aliento. La iglesia nunca ha tomado decisiones basadas en gobiernos. La iglesia tiene un gobierno, el reino de los cielos, y tiene un rey, y tiene un señor. Lo ha sido así, lo será así siempre. Si la iglesia se somete a un sistema y a otras cosas, estamos fuera de lugar. Ahora, si el Señor no guarda, haga lo que quiera. Eche o bañese el alcohol todos los días, inyéctese el alcohol, lo que quiera. Pero si el Señor no guarda, sus hijos terminarán en el pecado. Su esposo terminará en adulterio. No es usted vigilando, no es usted encima del celular de su marido. Si el Señor no guarda, en vano, usted se vuelve policía de su esposo. Hechos 20.31 El último ejemplo de Pablo es este. Así, con muchas lágrimas. ¿Cómo atendía y cuidaba a Pablo? Dice, muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Qué son estas lágrimas? No son lágrimas de angustia, de desesperación. No son lágrimas de dolor. ¿Son lágrimas de qué? Clamor. Oración. ¿Y cómo dijo que lo hacía? De día y de noche, constantemente. Entonces, la oración que da fruto, es la oración qué? Persistente. La expresión día y noche, ¿qué significa? Oración. ¿Cómo vas a construir tu familia? ¿Cómo vas a edificar tu casa? Sin oración. Es como decir, lo hago sin Dios. No es hablando, es orando. Resuelves más orando que hablando con tu esposa, con tu esposo. Venga, arreglemos, venga, y tenemos que arreglar esto. Hay muchas cosas que se resuelven en una oración. Ahora, oración no significa que no hablas con tu esposa, por supuesto. Que no hablas con tus hijos. Tienes que sentarte a hablar. Eso también es atención y cuidado. Pero, no sirve de nada atender a tu esposa si no has atendido al Señor. No sirve de nada atender a tus hijos si no has orado por tus hijos. Entonces, Pablo dijo así. Día y noche oramos con fervor por ustedes. Y le voy a hablar de oraciones aquí. Que las va a escribir los textos. Y se va a poner de pie porque las vamos a orar esta mañana. Antes de tomar la cena del Señor. Día y noche oramos con fervor. Eso está en Tesalonicenses 3.10. Día y noche oramos como? Con fervor. Mire, ¿qué significa ferviente? No solamente con ganas, con determinación, sino con persistencia. El fervor no es un momento emocional. Aleluya, clavo a la sangre. El otro día estoy angustiado. No, es ser persistente, persistente en la oración. Mire, ¿qué dice? Pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. En el capítulo 5, 16 y 17. Esto dijo Pablo. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. ¿Qué es lo que más necesitas para construir, edificar tu casa? Nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. Santiago 5, 17 al 18. ¿Qué es el otro texto que está allí? Solo usa lo que yo te envío, por favor. Santiago 5, 17 y 18. Dice que Elías oró fervientemente. Y volvió y oró. Otra vez oró. ¿Cuál es la clave del fervor? Otra vez. Otra vez. ¿Cuántas veces oró Elías? Dice que siete veces se arrodilló. O sea, ¿cuántos son siete? Todas. Todas. Hasta que llueva. ¿Hasta cuándo oró? Hasta que vea el resultado. Hasta que vea el fruto. Hasta que vea la lluvia. No voy a parar. Y pastor, no sé qué es lo que está mal. Pero he orado mucho y no pasa nada. ¿Qué hago? Sigue orando. Persistencia. Y entonces la tierra dio su fruto. Le voy a dar tres textos que quiero que los escriba ahí para que luego no se le pierda la nota. Primera a los tesalonicenses 3, 12. Segunda a tesalonicenses 3, 5. Y segunda a los tesalonicenses 1, 11 y 12. Primera a tesalonicenses 3, 12. Y 13. Segunda a tesalonicenses 3, 5. Y segunda a los tesalonicenses 1, 11 y 12. Y quiero que te pongas de pie, por favor. Porque esto lo vamos a hacer aquí juntos. Vamos a orar juntos esta palabra. Y vamos a dar gracias a Dios. O sea, estas textos que les acabo de indicar. Son oraciones. Que debemos hacer con persistencia. Oraciones con persistencia. Oraciones con persistencia. La primera. Ponla ahí en la pantalla, por favor, completa. ¿Qué oramos? ¿Qué pedimos? ¿Qué hacemos para que el Señor intervenga en el hogar? Oramos esto. Que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que hay entre unos y otros. Señor, hoy oramos. Así es, Padre. Eres tú, Señor. Déjame el texto. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. El que hace crecer. Eres tú. No soy yo. No es el esfuerzo. No es el trabajo. No es la lucha. Eres tú el que hace crecer. Y el amor sobreabundando hasta que se expresa, se derrama. Porque no es solo el amor que está adentro, sino que sobra. Que va afuera. Que tiene una comunicación, una acción. Oro, Señor, para que tu amor sobreabunde en mi casa. Vamos, levante su voz en oración. Ustedes no tienen casas por las que orar. Que tu, Señor, hagas crecer ese amor en cada uno de nosotros. Que tu amor, tu amor, es tu amor. Es tu amor, Señor. Eres tú el que hace que este amor crezca. Que crezca. Hoy oro para que tu amor crezca en las familias. Que tu amor crezca en los hogares. Eres tú. Que tu amor, que tu amor sobreabunde. Tu gracia. Y que como resultado, fortalezca. Amén. El corazón para que el corazón de cada miembro de la casa esté sin culpa. Amén. Sí, Señor. Y esté consagrado delante de Dios Santo, rendido a ti. En el nombre de Jesús. También oramos, Señor. Que el Señor, que tú los guíes. Amén. A un entendimiento total. Solo tú puedes generar, producir este entendimiento, Señor. Guía el corazón de mi esposa, de mi hija Gabriela, de mi hijo Juan Felipe, de mi hijo Nicolás. Vamos, quiero que toda la familia esté orando allí. Tómense de ti, tómense de las manos en casa. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. A un entendimiento. Que el corazón entienda. No es ley, no es imposición. No es confinamiento. Es tu gracia, Señor. Es tu gracia, Señor. Que trae entendimiento total. Y que haya una expresión plena de tu amor. No somos nosotros, es tu amor en nosotros. Así es. Que el entendimiento, Señor, traiga fuerza. Traiga esa capacidad del amor para que con perseverancia, con paciencia. Que no viene de nosotros, sino viene de Cristo. Así que hoy podemos decir, tenemos paciencia y tenemos perseverancia. No la nuestra, pero la de Cristo. Para seguir, Señor, persistiendo y siendo coherente en el mensaje, en la oración, en el trabajo, en el servicio. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y ahora seguimos orando. Una vez más, Señor. Pidiéndole a nuestro Dios. Que ayude a mis hijos. Que ayude a mi esposa, mi esposa. Para vivir una vida digna. De tu llamado. Es tu ayuda, es tu gracia, gracia. Es el oportuno socorro. Es tu mano extendida. Eres tú. Vamos, clama por tu hijo, mamá. Vamos. Vamos, Padre. Ora por tu hijo. Este es un momento vital, importante, clave. No hay, no hay nada más importante que atender al Señor. Vamos. Estás conectado con Dios ahora. Ayuda a mis hijos. Ayúdame a Él. Como hombre, como esposo. A vivir una vida digna. Porque tú me has llamado para ser tuyo. Para vivir para ti. Que tú me des el poder. Eres tú. Eres tú. El que me das el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas. Que la fe me mueve a hacer. Y por la fe yo puedo hacerla. Por la fe yo puedo hacerla. Por la fe el esposo, la esposa. Por la fe el padre. Por la fe el hijo. Por la fe el hermano. Aleluya. Es por la fe. Por tu gracia. En nosotros. Que crecemos. Que damos fruto. Que damos resultados. Aleluya. Gloria. Y así Jesús se ha honrado. Y nosotros honrado con Él. Aleluya. Declara conmigo esta palabra. Todo es posible. Por la gracia de nuestro Dios. Y Señor Jesucristo. Aleluya. Todo es posible. Todo es posible. Por la gracia de Jesucristo. Cada relación Señor. Cada situación. La economía del hogar. La economía de la casa. La economía de la familia. La consagración. Los diezmos. Las ofrendas. No es ley. No es confinamiento. No es obligación. Es la gracia. Que se responde con fe. Porque el que da. El que siembra. Como los discípulos. Después de tremenda pesca. Dejaron las redes. Dejaron los peces allí. Y siguieron a Jesús. Es gente que entendió. La abundancia de Dios. Es gente que entiende. Que si andas con el Dios. Todopoderoso. Con el Dios de gracia. Él vuelve y aumenta. Él vuelve y multiplica. Él vuelve y añade. Él vuelve y da. Así que puedo diezmar. Puedo ofrendar. Puedo dar. Porque Él siempre está aumentando. Su gracia no es en vano. Aleluya. Gloria a Dios.